¡Suscríbete al canal! 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 las agarras y le dices, miras que Raúl Alonso Jiménez está, Edson Álvarez lo amonestan a cada rato ¿Quién va a suplir a Johan Vásquez? Habrá quien sí sepa de fútbol, no podemos generalizar. En Honduras. Sí, habrá quien sí sepa, pero es como ayer lo decíamos aquí mismo. En Honduras es un orgullo, es nada más es vencer al hermano maya al que compartíamos geográficamente un imperio mesoamericano y de pronto ¿no? O sea, ya nos separamos en términos territoriales no nos parecemos culturalmente en muchas cosas, en otras cosas sí, pero realmente la aproximación que tiene este partido siempre es porque el mexicano se siente superior al hondureño y es el momento, algo muy similar a lo de Estados Unidos-México esa narrativa de derrotista cultural-social ¿no? Y por el cual es un clásico aquí no compartimos fronteras de diferencia y no estamos tan enraizados culturalmente o sea, no hay tanto hondureño en nuestro país a diferencia de en Estados Unidos-México que hay millones de mexicanos millón, cuarenta millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos vamos, son factores muy distintos pero de nueva cuenta yo no sé por dónde entrarle al juego afortunadamente hablan los compañeros horas y horas y horas de este partido si lo quieres si quieres entrar habría que entrarle por porque es el primer juego oficial de Javier Aguirre ¿no? y pese a esto que estamos platicando pese a que es un Honduras que que no es no está cerca de lo de lo que fue la Nations League anterior cuando le gana México allá en Fuente Gucigalpa ¿no? en aquella ocasión ¿no? y que viene acá a la Azteca y complica demasiado también por lo que no hacía México ¿no? es el primer juego oficial de Javier Aguirre es es una visita siempre por estas cosas que estás diciendo de que juegan más al instinto ¿no? y de supervivencia y al instinto de orgullo ¿no? siempre será una visita complicada tienes esas dificultades este partido para Javier Aguirre tomando en cuenta que y que es normal porque es lo que ha arrastrado la selección mexicana no hay un funcionamiento colectivo premium ¿no? de México en estos momentos o sea incluso te diría que no hay todavía una selección base o una columna vertebral de la selección mexicana ¿no? todavía no existe porque está buscando el vasco Aguirre ¿no? esa esa columna vertebral como en algunos otros momentos si la tenías ¿no? y sabías quiénes quiénes podían estar ahí desde portero defensa medio campo y delantero eso es lo que tiene que encontrar rápido Javier Aguirre pero se le pone en medio este partido o esta serie que de no salir positivo que sería otro desastre ahora este este desastre que de nuevo cuentas la la delgada línea en donde hoy radica abiertamente el debate pues yo lo veo como un desastre en donde Javier Aguirre al darle otra vez la confianza el valor a la playera el valor a lo que representa jugar en la selección mexicana el valor a lo que se va a jugar un mundial en casa tiene que ver evidentemente por los momentos que alcanza a vivir también el futbolista mexicano y ahí es donde el futbolista mexicano cuando tú ves parte de este cuadro titular porque de nueva cuenta dicen es que es el mismo equipo con el que hace un año Jimmy Lozano los enfrentó y en gran medida tienen razón pues sigue siendo la misma base los dos tres jugadores a lo mejor ahí que han cambiado nada más pero es esta misma base bueno incluso está el mismo Malagón fue el portero de aquel partido que pues el Malagón es el que se come esos dos goles y no y vamos es ahí donde yo veo este proceso o este cambio un poco de lo que realmente puede llegar a pasar si tú agarras el tiempo que aparte de Javier Aguirre es en el sentido creo que de los técnicos más tiempistas que conozco de convocatoria y de sensaciones con la base de los cruzasulinos de los seis que te jueguen tres en la cancha pues hay un entendimiento ya o sea es más incluso por ahí de nueva cuenta no quieres exponer a Raúl Alonso Jiménez pues Sepúlveda puede entrar en sintonía con con Romo y con Charly ¿no? sí pero digo está bien entiendo el punto ¿no? y llevándolo a cuestión cancha entiendo el punto pero es complicado nada más decir ah que meta a los de Cruz Azul y con eso listo van a tener entendimiento tampoco va tanto por ahí ¿no? porque ¿quién la va a hacer de Rotondi? ¿no? ¿quién la va a hacer de Piovi? ¿quién la? si me explico Cruz Azul su éxito no son seamos sinceros no son los jugadores mexicanos Cruz Azul su éxito es Anselmi es Anselmi pero es Mier porque son seis mexicanos Abraham tampoco sea sin grato seis pero es Mier es Piovi es Farabelli es Rotondi ¿no? que Rotondi ha sido una cuestión Pérez Romos el Cuatro Sepúlveda Charly sí pero Charly pero por ejemplo Carlos Rodríguez ¿cuántos partidos tiene con la selección mexicana? y realmente dime así que tú te acuerdes de uno que digas este es el partido de Charly Rodríguez en la selección mexicana no te estoy preguntando pero es que con la selección mexicana no solo es Charly les ha pasado a todos es que esto es muy natural venimos de que Juan Carlos Osorio confundiera al futbolista mexicano que el Teta Martino le valiera madres al futbolista mexicano y que entre Coca y Jimmy Lozano los directivos se dieron vuelo a la hilacha para hacer un desastre operativo de ahí venimos Abraham de ahí venimos ¿cómo quieres justificar la actuación de un futbolista si venimos de un cagadero? de un cagadero entonces claro que tú vas a poner a Charly en esta bolsa pero pon a Chucky Lozano en esa bolsa y pon a Héctor Herrera retirado en esa bolsa y pon a Raúl Alonso Jiménez en esa bolsa y pon a Santi Jiménez en esa bolsa de acuerdo pero hoy no está ni el Chucky no está Héctor Herrera y hoy yo te hablo o yo te digo de lo que me estás planteando que es que juegue estos seis de Cruz Azul ¿no? que además pues a ver pues encimarían ahí con algunos otros elementos ¿no? dependiendo de lo que quiera hacer Vázquez Aguirre eso es lo interesante es que ya en este partido ya tiene Javier Aguirre que tener definido me parece y que así será ¿no? es lo que uno espera ¿cómo va a jugar? si con dos contenciones ¿no? con la línea de cuatro ¿no? los dos contenciones un nueve dos nueves ese tipo de situaciones es lo que ya uno espera que quede más afianzado para este partido que ya cuenta este sí ya vale aquí una derrota sí ya te pone en problemas o sea una derrota en este partido contra Honduras no es decir ah estamos empezando el proceso ah estamos viendo a los jugadores ah estamos reencontrándonos no aquí ya no y no y no por y no estoy diciendo que una derrota hay que lo corran no 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 estoy diciendo que una derrota aquí sí ya 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 te meten un problema deportivo porque te pone al borde de una eliminación es solamente eso no estoy haciendo escándalo de nada entonces tiene que ser muy cuidadoso Javier Aguirre con lo que viene para este partido así es como yo lo veo por eso no no es solamente tan fácil como decir metan a todos los de Cruz Azul porque Cruz Azul sí es el mejor equipo pero las a mí me parece que salvo Romo las piezas importantes no son mexicanas con todo y lo del cuate Sepúlveda el cuate Sepúlveda lo que ha encontrado y es muy meritorio de él es que ha aprovechado que ahora lo han puesto ahí por el centro del ataque y ha aprovechado a esas esos grandes jugadores que tiene a un lado para encontrar contundencia y eso es un gran mérito ¿no? ¿lo podría aprovechar México? sí la cuestión es que le lleguen los valores ¿no? que Chino Huerta le pueda poner servicios ¿no? como Rotondi ¿no? o sea eso es lo interesante y es lo que tendría que buscar Javier Aguirre si es que piensa que este Cruz Azul lo puede ayudar mucho en esta serie no es no es la misma situación que aquel Cruz Azul de la Libertadores ¿no? condiciones van a ser extremas ya empieza a llover con mucha intensidad aquí en San Pedro Sula hay una tormenta tropical que está ingresando vamos a ver las imágenes de lo que está saliendo en la ceiba también los reportes meteorológicos que dan como un estado de alerta máxima en esta región no nada más de Honduras también en Nicaragua y en algunos otros lugares de Centroamérica pero la condición para el partido de mañana va a ser extrema va a ser algo realmente hasta peligroso vamos a ponerlo de esa manera cada vez llueve más va a ser muy intensa la lluvia va a ser muy caótico lo que se va a vivir en este escenario en el Francisco Morazán para el partido de Honduras contra México vamos a ver si no toman decisiones las autoridades incluso hoy el alcalde de San Pedro Sula ha puesto en su cuenta de ex todo esto yo no sé si Luis Castillo ya tenga información estaba con los medios hondureños ya desmitificamos todo lo que pasó oye estamos ante una alerta máxima de una tormenta tropical durísima oye ¿me diste mis cosas? si muchas gracias te dijeron algo tus compañeros del diario 10 de que se está cayendo se está cayendo la ella sabe a ver yo pienso que es una de esas lluvias que poco a poco te va dejando empafado a consecuencia de la tormenta tropical Sara Claudia que sin duda estará repartiendo se llama Claudia Tropical Sara este encuentro entre que va a llover hay que ir a comprar capotes el departamento de Colón está en alerta roja está en alerta roja el departamento de Colón está 8 horas el departamento de Colón si pero está 3 horas también decía Mateo camarógrafo de ellos está teniendo muchas precauciones la gente va a ser un problema un verdadero lío yo estoy ya empapado no no vamos a hacer como la de como el del gringo no déjate a ver si no se pospone el partido nosotros nos vamos hasta el domingo que se fue el sábado no pasa nada no pasa nada ahorita vamos a ver que nos den información porque si está ¿qué? vamos a ver si nos dan información es que hablan mucho Daniel y Claudio sí mucho a ver estábamos reportando para México exactamente lo mismo que estaban diciendo Daniel y Claudia ¿verdad? un gusto saludarlos saludos hasta México y sí bueno ya estamos sintiendo la lluvia ya estamos sintiendo obviamente pues el clima que nos habían anticipado por la tormenta Sara Sara Mateo es uno de sus camarógrafos me mandó son del diario 10 ¿no? sí me mandó unas imágenes a 3 horas de aquí coches inundados es una locura sí y mira que normalmente cuando es una tormenta de esta magnitud Eta y Ota y anteriormente en Huracán Mitch tenemos como la perspectiva de hey en una semana se avecina una tormenta de esta magnitud con Sara ha sido distinta con esta ha sido distinta hace 48 horas nadie tenía en el radar esta tormenta tropical pero de aquí 12 horas hasta este momento ya vemos que es una lluvia que puede generar problemas en el territorio hondureño ¿qué significa? significaría también pues pronosticar bastante agua y por ende pues inundaciones que esperemos no se den ahora Claudia ¿no hay riesgo de que se juegue el partido o sí? no hasta el momento no porque ya nos dijeron a nosotros que tienen todo controlado bueno pues muchas gracias vamos a mojarnos entonces tú ya estás empapado una cosa una cosa terrible gracias gracias bueno vamos a seguir al pendiente de todo esto hemos visto imágenes en este reporte de verdaderamente espeluznantes de lo que ha sido la temperatura y el clima aquí en Honduras y el clima y el clima y el clima y el clima